¿Para cuándo un episodio en el que el observador se pone a hablar filosóficamente con el Dr. Manhattan? No, espera, es otra franquicia. Por ahora. No, espera, es otra franquicia. Por ahora. La primera temporada tenéis el vídeo en el canal y la verdad es que fue una grata sorpresa porque era la primera vez que el universo cinematográfico de Marvel trabajaba el tema de la animación y que formase parte canónica de lo que estaba ocurriendo en las películas y series de ese universo. Y presentaron algunos episodios que ni fue ni fue, pero después tuvimos algunos episodios bastante interesantes como el Dr. Extraño de Dr. Strange Supreme en el que él destruyó su propio universo por su amor. O el universo alternativo en el que Peggy Carter era la que conseguía el suero de super soldados y se convertía en Captain Carter, uno de los mejores personajes de Marvel de los últimos años. Y que incluso tuvo su salto en la película de Dr. Strange y el multiverso de la locura que también tenéis review en el canal. Y lo bueno y lo malo de What If es que es una serie que creo que tiene buenas ideas y recoge la idea que se también trabajaba en los cómics de Marvel, en los What If, ¿no? De crear universos totalmente randoms y pequeñas historias que es guay de cara a los creativos, en el caso de los cómics de los dibujantes y los escritores, y aquí de los, pues, también guionistas y animadores para dar rienda suelta a la imaginación y poder crear universos que, pues, lo que te apetezcan, ¿no? En plan de, yo qué sé, como Howard Attack, pues tiene, yo qué sé, una relación sentimental con Thanos. Pues podría ocurrir. ¿Y qué pasa? Pues que dentro de estas historias obviamente a veces tenemos cosas muy ridículas, muy estúpidas y que no pasa nada en el fondo, porque estamos hablando de universos alternativos, no pasa nada si ese universo no te gusta, es solo, pues, una interpretación. Es como si estás viendo capítulos de Twilight Zone o de Historias de la Cripta. Pero a veces sí que hacen genialidades y, por ejemplo, creo que lo que hicieron con Captain Carter, con Peggy Carter, que convirtiéndose en el Capitán América, ¿no? Y que todo ese episodio de presentación en la primera temporada era su primer vengador. Y aquí tenemos una continuación que es como el soldado de invierno, pero mezclado con tramas de la vida negra, pues me pareció simplemente genial. Que, por cierto, la crítica va a ir con spoilers, ¿vale? Porque estos episodios salieron todos uno día tras otro en Navidad. Y, bueno, debido por las fechas festivas y todo esto, pues no me dio tiempo a hacer las reviews y la hago ahora. Y dentro de esta temporada, de nuevo, tenemos capítulos que me han parecido muy flojos, que no me han llamado la atención, que me han parecido incluso mal escritos, pero otros que me han parecido bastante interesantes. De hecho, por algunos episodios que he visto, me he comprado nuevas figuras, he caído, es lo que hay. Pero es lo que digo, bueno, si los personajes me gustan, las historias me gustan, pues me da esa sensación de querer comprarme las figuras. Ese es un poco cuando conecto con los personajes. Y hay muchos personajes de Marvel, incluso de What If, con los que no he conectado tanto, aunque los episodios me caen bien. Pero en particular, todo lo relacionado con Captain Carter y el Iron Stomper, ¿no? Y Steve Rogers. Joder, la verdad es que son capítulos muy guays. Aquí tenemos tres episodios centrados en su trama, aunque también convergen otras historias dentro de esta temporada. Al igual que en la primera, se cerró, ¿no? Con estos guardianes del multiverso, en el que el observador, debido a que Ultron tenía las piedras del infinito y demás, pues necesitaba reunir a diferentes vengadores de diferentes universos para acabar con este Infinity Ultron, se llamaba. Y, por ejemplo, ahí se presentó una versión de Gamora, que era como guerrera y que era la hija de Thanos, y que aún estaba luchando a favor de Thanos. Bueno, realmente acababa de vencer a Thanos, ¿no? Veíamos que había acabado con él y que había derretido el guanteletero de infinito con ayuda de un Tony Stark con una armadura súper tecnológica y con dibujos de Sakaar, el planeta que vimos en Thor Ragnarok. ¿Qué pasa? Que ese episodio se produjo para la primera temporada, pero no se emitió. Y lo tenemos como parte de esta segunda temporada. Entonces, ahora quiero ir analizando uno a uno un poco los episodios, qué cosas me han gustado y qué cosas me han dejado un poco más flojo. Arranca la temporada con el episodio de Nebula, uniéndose a los Nova Corps. Sabéis que es este cuerpo intergaláctico, como los Green Lantern. Dentro del universo de Marvel, que vimos en la primera película de los Guardianes de la Galaxia. Y toda la trama, como está planteado y demás, es súper Blade Runner. Ya solo el aspecto noir que tienes, pero también tecnológico cyberpunk, que le pega muchísimo a Nebula. Y el narrado desde su perspectiva es una carta de amor al cine noir, como digo, y también obviamente a Blade Runner. Con miles de referencias dentro del universo de Guardianes, pero que también entra a mezclar un poco el tema de Capitana Marvel, en particular el villano de Capitana Marvel. Y algunos actores también vuelven a dar voz a los personajes que tienen en la vida real. Y ese capítulo me entretuvo bastante. La verdad es que me pareció que estaba muy bien llevada la trama de suspense. Me parece que el desarrollo de Nebula era muy interesante. Creo que Nebula es uno de los personajes más interesantes del universo Marvel, por todo el desarrollo que ha tenido en las películas, pero que también creo que tiene un juego, ¿no? Que se mueve en un ámbito un poco gris, que le da mucha diversión. Después tenemos un episodio que está un poco por debajo del de Nebula, que tampoco es que fuese la hostia, pero que resulta interesante. Y es el hecho de que al final Yondu sí que entregó a Peter Quill a Ego. Y Ego pues le lavó el cerebro básicamente, le convirtió en ese hijo celestial que él necesitaba para hacer la expansión e ir destruyendo todos los planetas y crear su Ego, ¿no? A lo largo de toda la galaxia. Entonces, claro, aquí cuando llega Peter Quill, aún sigue siendo un niño, son los 70. Entonces, claro, los Vengadores no existen. Lo que tenemos es, pues, S.H.I.E.L.D. recién montado con Peggy Carter. Aún tenemos a Hank Pym como Ant-Man. Y tenemos al padre de T'Challa como Black Panther. Entonces, bueno, tenemos una especie de nuevo equipo de Vengadores. Se tienen que formar un nuevo equipo de Vengadores para intentar evitar la amenaza de Peter Quill como si fuera este Loki lobotomizado que está destruyendo, que puede destruir el mundo. Y hay una historia muy bonita en particular, la relación de la hija de Hank Pym, Hope, recordaremos que es la avispa en las películas de Marvel, que aún sigue siendo niña, con Peter Quill. Creo que la relación que tienen ellos dos está muy bien. Se trabaja muy bien el tema de la infancia. Y es un capítulo, creo que, curioso. Y las visuales tampoco, la verdad, es que destacan. Me parece, pues, eso, un capítulo medio. El tercer capítulo creo que es uno de los peores de esta temporada, que es cuando lo de Happy Hogan salva a la Navidad. Que hay miles de referencias a miles de películas de Navidad, solo en casa, la jungla de cristal, obviamente. O sea, todo el concepto de que Hammer, el villano de Iron Man 2, asalta la torre Stark e intenta hacerse con ella. Y Happy Hogan va andando por los conductos de ventilación. De hecho, hacen referencias directas a la jungla de cristal, diciendo McClane, ¿no? En algún momento o algo así. Y que hay un momento también en que se ve a Hogan que está en una juguetería y está como intentando conseguir un juguete, que es obviamente lo de Un Padre en Apuros, lo de Puta Cookie Down, Nao, y todo eso. O sea, es un capítulo extremadamente navideño. Y está bien, justo porque se estrenan estas fechas navideñas. Y está divertido, lo que pasa que, aunque las referencias están simpáticas, y se ve después a, yo que sé, Hammer cayendo como Hans Gruber, sí que es cierto que el guión es pobre. Y eso, entonces no me importa que sean capítulos desenfadados, pero lo que espero por lo menos es que el guión sea potente. Y para un episodio que tenía potencial, ya fuera por las referencias o por, yo que sé, por no centrar la historia en los Vengadores clásicos, creo que se quedó bastante, bastante abajo. El cuarto episodio, que es en el que, ¿qué pasa si Tony Stark se hubiera enfrentado al Grandmaster, a este villano que ha interpretado por Jeff Goldblum, que también pone la voz aquí de Sakaar en Thor Ragnarok. Y la cuestión es que Iron Man, pues después del enfrentamiento en Nueva York con los Chitauri y con Loki, pues no consigue volver de este portal creado por el tercer acto, sino que se ve atrapado en un bucle por el espacio y termina en Sakaar. Entonces es un poco mezclar Thor Ragnarok con Iron Man, la continuación de lo que vimos en Los Vengadores. Y el episodio, el problema que tengo con él, es que todo el tema de Thor Ragnarok no me gustó mucho. Y el tema de Sakaar no me gustó mucho, me parece como demasiado exagerado, que no quita que creo que se trabaja muy, muy bien a Tony Stark en este episodio, aparte de que se hacen referencias directas a su alcoholismo en los cómics y demás, creo que se trabaja muy bien la esencia del personaje y la relación que tiene con Gamora, en el que ambos tienen una figura paterna muy autoritaria, y aunque Gamora se ha intentado constantemente matarle, creo que la dinámica que se crea entre ellos dos es muy guay, y entiendo que después aparezcan en los de los jugadores del multiverso, que están fundiendo ellos juntos el guantelete de Thanos. Pero el capítulo, lo que sí que es genial, y creo que por eso no se produjo para la primera temporada, es que tiene una producción espectacular. La animación que trabajan es una locura, creo que es el capítulo del que más se ha invertido, de los que más se ha invertido, porque hay una especie de carrera por sacar, que es una especie como de Mario Kart mezclado con un Mad Max hiper loco, en plan, la verdad es que los diseños de naves también parecían un poco las vainas de Star Wars, pero los diseños eran, algunos eran súper creativos, y la carrera es espectacular, algunos planos me recuerdan de verdad muchísimo a Mad Max, esos zooms agresivos a los conductores, o hay un momento en el que vamos pasando de una cabina de piloto a otra cabina de piloto, y también tiene bastante de anime, todo el concepto de que el traje nuevo de Tony Stark, que se convierte en coche, muy guay, recordemos que ya Tony Stark hizo una carrera en Iron Man 2. Entonces, ya solo porque visualmente, porque la acción está muy bien, este capítulo es un poco más destacable, aunque de nuevo creo que falla un poco, quizá por el tema de Sakari, porque Jeff Goldblum, su personaje, él no, él me encanta, pero su personaje me cansa, pero la dinámica entre Tony y Gamora, la verdad es que me gustó bastante, y estuve a esto, a esto, de comprarme la figura de Gamora, así que eso es un punto a favor, dentro de mi cabeza rara. En el capítulo 5 es donde ya metemos la marcha alta, y es que pasaría si la Capitana Carter lucha contra el Hydra Stomper, que es, recordáis que era Steve, que se había metido en esta especie como de Iron Man, que había creado el padre de Tony Stark durante la Segunda Guerra Mundial, y que supuestamente después cuando Peggy viaja al presente, como hace Steve en las películas, se descubre que el Hydra Stomper sigue existiendo, y que Steve al parecer está atrapado ahí, y que se ha quedado como congelado, entonces está guay, porque se cogen como elementos del Soldado de Invierno con Bucky, que por cierto Bucky aquí es como viejo, y es como el secretario de defensa, quitando el personaje de Alexander Pierce, interpretado por Robert Redford, entonces tenemos mucha de la trama de Soldado de Invierno, incluso con el barco, con ese enfrentamiento de intentar defender a Steve cuando nadie le defiende, pero como Viuda Negra era un personaje muy importante, el Soldado de Invierno, también se introducen muchos elementos de la película de Black Widow, todo el cielo rojo, os recuerdo como se llama, la guardia roja, la base esa que está en el cielo de la película, la verdad es que Black Widow está bastante mal, pero los elementos que cogen de esa película, los introducen en este episodio, creo que están muy bien, y como ya no existe Hydra, y una de las amenazas que puede existir, son el KGM, los rusos, esta agencia de espías de las viudas negras, y creo que la unión de estas dos películas está muy bien, y por cierto, es la primera vez que ya incluimos elementos de la fase 4, en esta temporada, como también tendremos temas de Shang-Chi y demás, entonces bueno, poco a poco va avanzando el universo Marvel, ya sabemos que ha trompicones, sabemos que ha habido algunos fallos en películas y en series estos últimos años, a ver cómo recuperan, porque este año no va a haber nada, más allá de la serie de Echo, y la película de Deadpool 3, que será en la ya la inclusión de los mutantes, creemos en este universo, pero bueno, ha habido un parón bastante gordo en producción en Marvel, y para mí este episodio fue un absoluto disfrute, fue cuando dije, vale, necesito las putas figuras, y terminó en un cliffhanger bastante amplio, en el que de repente, la Capitana Carter desaparece, e incluso el observador se queda como, what the fuck. El capítulo 6, el capítulo 6, es el capítulo en el que ha habido más controversia de esta temporada, creo que X o Twitter ardió, las redes sociales ardieron, por lo de qué pasaría si Kahori reestructurase el universo, Kahori es un personaje creado directamente para la serie de What If de Marvel, y para el universo cinematográfico de Marvel, no existen los cómics, y yo tengo cero problemas con la inclusión de la cultura nativoamericana, aquí se cuenta que el Ragnarok ocurre antes de tiempo en Asgard, y el Tesseracto estaba en Asgard, como recordaréis, y bueno, pues al destruirse Asgard, el Tesseracto se explota, no sé qué mierda, y da poderes en nuestro planeta, según entiendo, por lo menos en ese universo, y cae en América mucho antes de la colonización, y dota a los indígenas, bueno, pues hay una especie secreta, una especie que comporta a otro mundo, en el que ellos obtienen poderes y demás, ¿qué pasa? que después la colonización española, va allí, a por ellos, porque están buscando el dorado, están buscando este tesoro, y al final lo que encuentran es esto, y mucha gente ha criticado, que históricamente no es correcto, que los españoles nunca estuvieron allí, estuvieron más abajo, que ahí estuvieron los belgas, y no sé qué, y después una productora de Marvel ha dicho, sí, no pasa nada, porque es otro universo, nos lo hemos inventado así, y justificamos que van los españoles ahí, por el hecho de que el teseracto, o el poder del teseracto, ha caído ahí, entonces, de nuevo, eso no me molesta, que no haya discrepancias históricas, o que se haga una representación, de la cultura nativoamericana, que todo el episodio, está hablado en Comanche, si no me equivoco, entonces es un reto, y Marvel últimamente, lo está haciendo bastante, con Echo también tenemos algo así, que ya he empezado a ver un poco la serie, no me importa que se hagan representaciones, de diferentes colectivos sociales, en absoluto, pero presentan personajes interesantes, y hay algo que me está molestando mucho, ahora la creación de superhéroes, y de personajes de Marvel, de CEO, lo que sea, y en particular con personajes, algunos, algunos personajes femeninos, que es el hecho de convertirles en super dioses, de la noche a la mañana, y a mí me gustan los héroes, y heroínas, me da igual el género de nuevo, en el que hay un desarrollo, en el que les cuesta, ¿por qué me gusta Iron Man? ¿por qué me gusta Capitán América? ¿por qué me gusta Spearman? porque son tíos que les ha costado, llegar hasta donde llegan, y las cosas no son fáciles, o por ejemplo, volvemos a personajes femeninos, ¿por qué me gusta Gamora? ¿por qué me gusta Nebula? ¿por qué han sufrido? ¿lo han pasado mal? al igual que los personajes masculinos, de los que he hablado, y les ha costado llegar, hasta donde llegan, de repente son superpoderosos, y a lo mejor, ni siquiera son superpoderosos, pero saben cómo utilizar las almas que tienen, sin embargo, aquí, Kahori, y el resto de, miembros de su clan, que se pierden en este portal, de repente son, como extra, super puto poderosos, y creo que ahora mismo, Kahori es el personaje, más poderoso, de todo Marvel, y no me molesta, que es que sea superpoderosos, pero como que, le ha caído del cielo, y se puede trabajar, con algo de eso, como lo ocurre, por ejemplo, también con Superman, los cómics, que es muy difícil, muchas veces tratarle, porque es un ser tan poderoso, que es casi invencible, en todos los aspectos, a no ser que tenga la criptonita, pero siempre se ha intentado, a nivel de guionista, generar nuevas ideas, para retarte, a nivel de escritor, ante un personaje, que es casi invencible, de nuevo, como Doctor Manhattan, y creo que con el personaje Kahori, aunque han intentado representar a este personaje, como super cool y demás, que molan los poderes, y obviamente molan los poderes, pero con el que yo no he conectado, quitando que después, toda la representación, de la cultura, Comanche, me ha parecido bastante guay, aunque sí que es cierto, que a veces cuando los españoles hablaban, me parecía raro, no sé si son españoles realmente, los que hablaban, o son gente de allí, de Estados Unidos, con quien intentaban poner acento español, a veces me chirreaba un poco, pero tampoco me molesta, entonces la gente se ha tirado el cuello, muchas veces, a este episodio, y sinceramente, a mí me parece que es un capítulo flojo, incluso de presentación de un nuevo personaje, y creo que podrían haberlo hecho más interesante, que no quita que tiene algunos enfrentamientos guays, con los colonizadores españoles, con la batalla, o sea, en la playa, la verdad es que es bastante chula, y se negativiza mucho, la visión de los españoles a la hora de colonizar, pero bueno, es que tampoco llevamos nosotros dando la mano a la peña, y ese capítulo se da con la aparición del Doctor Strange Supreme, para conectar con el universo Marvel, para decir, oye, recordáis que esto al final sí que conecta con el universo Marvel, y todo eso cerrará después en el final de temporada, el capítulo 7, finalmente he de decir que de nuevo Thor Ragnarok no me convence mucho, pero la verdad es que Cate Blanchett, que es Cate Blanchett, aquí vuelve a interpretar a Hela, y hay una especie como de What If, en el que Hela es la que es desterrada a la Tierra, mucho antes de que Thor sea desterrado a la Tierra, y en vez de soplarle Odín al martillo de Thor, en plan de quien tenga el poder, de no sé quién, podrá levantar este martillo, pues es lo mismo, pero con el casco de Hela, entonces ella pierde los poderes, y es desterrada a la Tierra, y cae justo en donde está el mandarín, entonces aquí de nuevo tenemos elementos de la fase 4, y mezclamos cosas que hemos visto de Shang-Chi, con elementos de Thor, y sí que creo que el personaje de Hela está bien tratado, el problema de Shang-Chi es que también la película, quitando algunas cosas, no me termino de convencer mucho, entonces hay algunas tramas que me aburren un poco, me parece que eran dos mundos que colisionaban muy guays, y creo que el desarrollo que tiene Hela en este episodio, es bastante chulo, que Bade Blanchett está, la verdad es que genial, y el giro final que tiene su personaje, la verdad es que me pareció muy sorprendente, y a mí no me importaría ver un segundo episodio, en la tercera temporada sobre este personaje, a ver qué ha sido de él, de nuevo, me gusta que hagan nuevos capítulos, no pasa nada porque hagan What Ifs diferentes, pero si hay universos que resultan interesantes, que es lo que ha ocurrido con el Thor Supreme, Strange Supreme, y con Captain Carter, también me gusta que continúen estas historias, que después es lo que ocurre en el episodio 8, en el que qué pasaría si los Vengadores se uniesen en 1602, que este episodio coge muchas de las tramas, y de las ideas del cómic de Marvel 1602, lo que se llama, escrito por Neil Gaiman, por una disputa que tuvo con Todd McFarlane, leer en internet esto, la verdad es que es una locura, que no he leído el cómic, pero sí que después he leído un poco para encima, después de ver el episodio, y hay bastantes referencias, y sí que hay bastantes similitudes, con el hecho de que es un universo que se ha formado, por discrepancias multiversales, pues según entiendo, y hay personajes que han entrado de otros universos, y uno de ellos está alterando este universo, y lo está jodiendo, y es algo que se trata en este episodio, y Peggy Carter ha sido traída a este universo, por la Bruja Escarlata, que al parecer la Bruja Escarlata en este universo puede crear portales multiversales, entonces ya tenemos a América Chávez, tenemos a esta Bruja Escarlata, y no sé quién más puede crear portales entre universos, supongo que Watu, que el Observador, y ya está, no sé si me escapa alguien, y si contamos ya el universo de Spider-Man animado, pues con los portales de Miguel O'Hara, y toda esta mierda, con el colisionador que vimos en la primera película, pero bueno, eso ya es otro rollo, que por cierto tenéis review de Spider-Man Across the Spider-Verse, en el canal, que la he considerado una de las mejores películas de este año, también tenéis un mid-top de mejores películas del 2023, y este episodio medieval, pues de nuevo, creo que hay ideas interesantes, está bien cómo se reinterpretan algunos personajes, y cómo se les pone también estos nuevos diseños medievales, me gusta cómo de repente es una especie de Robin Hood contra la corona, y cómo Happy Hoang tiene un personaje ahí también, y cómo los soldados son como los Yellow Jackets de Ant-Man, está bien, la verdad es que está divertido, cómo de nuevo tienes tantos elementos ya de Marvel, que puedes jugar con ellos, pero creo que la historia es un poco más floja, teniendo en cuenta que tenemos a Captain Carter, que es el personaje que más me gusta, y creo que la subtrama de ella es lo más interesante, y la relación que tiene con ese Steve, que conoce ya ahí como superpoderos en blanco en el suelo del supersoldado, y cómo se tiene que trabajar el dejar ir, que es una trama que siempre se ha estado trabajando entre Peggy y Steve, ya sea Peggy como supersoldado, o Steve como supersoldado, y creo que es lo más destacable de este episodio, que sirve un poco para la antesala del final de temporada, que se llama ¿Qué pasaría si Strange Supreme interviniese? un poco haciendo referencia a lo del observador interviniendo al final del último capítulo de la primera temporada, y aquí por lo que vemos aparece el Doctor Extraño Supremo, ha estado viajando a diferentes universos, y encerrando al igual que hicieron con Infinity Ultron y a Killmonger, en pequeñas orbes, pequeños universos de bolsillo, amenazas de todos estos universos, para intentar salvar a los universos, y reúne a Captain Carter, para que le ayude a encontrar a alguien que supuestamente está rompiendo un universo, en el que vemos que pues al parecer Hydra ganó, y en vez del Monte Rasmor tenemos el monte con Red Skull, muy guay, yo vi ese universo y dije, me encantaría verlo, pero no lo vemos, no vemos ese universo, yo me cago en la puta, porque aquí se encuentra el Sakahori, el personaje que han creado para la serie, entonces aquí ya la meten como más, en plan, ese personaje va a ser importante, bueno, a ver cómo lo desarrollan a lo mejor, después mejora el personaje por ahora, a mí no me termina de convencer, y lo que se descubre es que el Doctor Extraño Supremo, pues se ha vuelto puto loco, y lo que está haciendo realmente es coger a héroes y villanos de muchos universos, y lo único que quiere es tirarlos a todos en una especie de colisionador de universos, para recrear el suyo, se ha vuelto loco, y no es que él sea malo, sino que es como recordáis, en su episodio, empezó a absorber un montón de magia oscura, y un montón de mierdas, y entonces eso está tomando control de su cabeza, entonces es un capítulo llenísimo de guiños, llenísimo de sobradas, en el que de repente, yo que sé, Peggy Carter junto a Kajori, pues tienen el martillo de Thor, tienen el casco de Hela, tienen el escudo, tienen las gemas del infinito, que mucha gente dice, ¿cómo puede tener Peggy las gemas del infinito? Porque ella de repente se pone el traje, le ponen el traje que tenía Killmonger hecho de Ultron, entonces por eso puede sostener las piedras del infinito, y la verdad es que es muy guay verla con las piedras, y con el traje un poco al rollo Capitana Carter, y la pelea es una locura, la pelea contra el Doctor Extraño, todos los visuales, que creo que ahí también se han dejado la pasta, es una barbaridad, y es un canto de nuevo amor al universo Marvel, entonces te puede gustar o no, te puede parecer muy exagerado, pero creo que encaja dentro de este universo animado, y dentro del multiverso que está trabajando la serie, y una cosa es que también a Thanos, cada vez que aparece en esta serie, se lo cargan como de un segundo a otro, Thanos es como la mayor mierda de Marvel, dentro de las adaptaciones animadas, y después terminan venciendo al Doctor Extraño, aunque él como que autos vence, ya estaba un poco claro también, esa dualidad, su el bueno y su el malvado como demonio, y terminan cayendo los dos en el colisionador, así que suponemos que él ha muerto, aunque yo creo que volverá, y después de salvar todo ese caos, ese desastre, en esa especie de Septum, en vez de Santorum Infinitum, le llaman, Watu, el observador, coge a Capitana Carter, y le dice que se está lista para volver a su realidad, porque ella la verdad es que, quiere continuar la búsqueda de Steve, tengo clarísimo, que la tercera temporada de Watif, que ya está confirmada, y de hecho ya han presentado un clip, que se ve al Guardián Rojo con Bucky, en una especie como de buddy movie, la tercera temporada de Watif, sí o sí, va a haber un capítulo de varios, obviamente centrados en Capitán Carter, eso espero, y seguramente espero que hagan una adaptación de Civil War, pero en su propio mundo, sería muy guay, y así cerramos un poco la trilogía de Capitán Carter, y de nuevo me encantaría que hagan nuevas historias y demás, y se cerramos con esta Capitán Carter y con el observador, mirando el árbol de Loki, entonces eso lo vi y dije, hostia puta, aquí se lo han jugado, porque bueno, a lo mejor recrear el árbol de Loki, tampoco era muy difícil hacerlo, pero es una serie que ha sido relativamente cercana, en producción, entonces a lo mejor esa escena la han metido de últimas, pero queda muy guay, cerra muy bien, y conecta genial como cómo está el estado del multiverso, ahora después del final de Loki, qué bonito el final de Loki, por Dios, entonces, cuando todos criticamos un poco el universo Marvel, y las nuevas fases y demás, la gente ya se está echando encima, que está muy oxidado todo, y que ya hay una especie como de desinterés por este mundo de superhéroes, creo que sí, creo que no, creo que hay malas películas, malas series, también la ves a bien las primeras fases, y aquí creo que sí que hay cosas interesantes, creo que Loki es buena, Guardianes es buena, y esta serie de What If, creo que es buena, de verdad, creo que tiene capítulos un poco más flojeras, pero los capítulos buenos, creo que están muy bien, y sobre todo si te gusta el universo Marvel, las disfrutas, no sé si vosotros pensáis lo mismo, pero para mí ha sido más o menos al mismo nivel, que en la primera, todos los actores de doblaje están muy bien, incluidos los que no son los originales, el actor que hace Tony Stark, es casi igual que Robert Downey Jr., lo hace súper bien, y escuchar a Jeffy Wright como observador, siempre es un disfrute, y es por ello que la voy a puntuar con un, si vosotros pensáis que está por encima, o por debajo de la primera, o que no sirve para nada What If, o Marvel o lo que sea, dejádmelo en comentarios, que me encantará debatir con vosotros, la siguiente serie de la que hablaré, de Marvel, como ya he comentado, será Echo, que ya salió todos los episodios, y me he empezado a verla un poquito, y ya he visto ahí un poco de mandanga, y bueno, quizá, quizá sí que pinta bien, es cierto que ella, el personaje de Maya, la actriz, no me termina a convencer mucho, no sé, me parece que su actión es un poco plano, aunque creo que en esa serie estoy viendo, que a lo mejor tiene un poco más de desarrollo, la vimos un poco en la serie de Ojo a Con, que tenéis bien el canal, y ahí no me convenció, quizá aquí, al expandirla un poco más, podemos apreciar un poco más, sus dotes actorales, para los que siempre estáis ahí, miles de gracias, y para los nuevos, espero que os guste, de lo que hemos hablado hoy, y si es así, os recomiendo que os suscribáis, porque a mí me ayudaréis muchísimo, y vosotros estaréis atentos a próximas novedades, como siempre, miles de gracias, y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!